Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Madragana. Ella fue una de las amantes más destacadas del rey Alfonso III de Portugal y su sangre se acabó mezclando entre las numerosas casas reales y nobles de Europa, llegándose la antepasada de distintos monarcas y de personajes de notable importancia. Esta biografía es realizada por petición de Yola Cervera, Lilith IX, Agustín, Martín y Mr. Mann. Madragana Ben Aloandro nació en el año 1930 en la ciudad de Faro, en el Algarve, en Portugal, aunque para entonces dicha ciudad formaba parte del reino musulmán del Algarve, conocido como Garf al-Andalus. Se desconocen muchos puntos de su vida, pero se cree que ella sería la hija de un hombre llamado Aloandro Ben Bark, que fue alcalde y gobernador militar del castillo de Faro. No se sabe muy bien cuándo ni cómo conoció al rey Alfonso III de Portugal, pero sí hay constancia de que el monarca sintió una pasión desmedida por su joven amante, ya que para el momento en el que se inició su romance, Alfonso ya era considerado como un anciano. Al poco de iniciar su relación amorosa con el monarca luso, Madragana se bautizó y abrazó la fe católica, asumiendo el nombre de mayor Alfonso o Mor Alfonso, que significa algo así como hija de Alfonso. Así que esto debe entender que su propio amante rey la apadrinó y se convirtió en su protector, aunque ella también sería mencionada en distintas crónicas bajo el nombre de Mourouana Gil. El padre de Madragana también se acabaría bautizando y adoptó el nombre de Aloandro Gil. Se cree que Madragana y el rey Alfonso tuvieron al menos cinco hijos en común, aunque solo hay constancia de dos de ellos. Martín, del cual deciden importantes familias portuguesas como los Sousa y Urraca. Esta se acabaría casando en dos ocasiones y acabaría teniendo una amplia descendencia con su segundo marido, Joao Méndez de Briteiros. Descendiendo de ese matrimonio destacadas familias portuguesas que se acabarían mezclando con la alta nobleza e incluso con la realeza europea. De Madragana descienden personajes ilustres de la historia portuguesa que acabarían ocupando puestos de poder y relacionados con el gobierno portugués, como por ejemplo el noble y militar Martín Afonso de Sousa que fue gobernador de la India portuguesa. La sangre de Madragana se extendería por notables familias europeas, incluso entre la alta nobleza alemana, signo antepasado de destacados miembros de la alta nobleza e incluso de la realeza. Pero la figura Madragana estaría especialmente ligada a una de sus descendientes, la reina consorte de Inglaterra, Carlota de Mecklenburg-Westelitz. El hecho de que la reina Carlota descienda de esta amante real daría a pie a que surgiesen muchas habladurías que aseguraban que la monarca era mulata, ya que poseía unos rasgos un tanto vastos para ser alemana. Pero esto es desmentido por distintos historiadores, ya que se cree que la familia Madragana no eran de origen africano, sino que pertenece a una familia mora o mozárabe originarios de la península ibérica. Además de que entre ella y la reina Carlota habrían pasado quince generaciones, de entre las cuales ningún otro de sus numerosos descendientes nacieron con rasgos africanos o con la piel morena. Otro de sus descendientes, el rey Juan V Portugal ordenó el escribir y recopilar datos sobre la genealogía de la familia real portuguesa y de distintas familias nobles como los Sousa, descubriendo de esta manera que todos están emparentados entre sí al ser descendientes de esta amante real. Pero el monarca intentó mantener este parentesco en secreto, ya que pensaba que la familia real portuguesa y otras familias de la alta nobleza podrían perder prestigio al tener sangre mora o mozárabe. Se sabe que Madragana y el rey Alfonso III de Portugal fueron amantes por unos cuantos años, hasta que dicho monarca perdió la pasión que sentía por su amante. Así que ella se acabaría casando con un hombre llamado Fernando Rey, quien es posible que fuese uno de los sirvientes de rey por su apellido. Llegan a tener con este al menos una hija llamada Sancha Fernández. Tras perder las atenciones y el amor de rey, la figura de Madragana fue cayendo en el olvido y se desconoce qué pasó con ella tras su casamiento. No hay mucho más que decir sobre Madragana, ya que realmente un personaje bastante desconocido y misterioso, del que apenas se conservan registros sobre su figura. Gracias a la labor que hizo su descendiente, el rey Juan V de Portugal, se pudo saber más sobre ella gracias a las crónicas que se escribieron en su época. Pero parte de esta información recopilada acabaría siendo ocultada, para evitar que esto pudiese afectar al prestigio de distintas casas de la alta nobleza y de la realeza, especialmente a la portuguesa. Esta amante real sería la antepasada de nobles, monarcas, gobernantes y personajes de notable importancia, llegando a ser una de las más destacadas abuelas de Europa. Pero es un personaje un tanto olvidado al ser considerado como una deshonra por su origen moro o mozárabe. Aunque en tiempos modernos su figura ha recuperado cierta importancia por estar relacionado con su descendiente la reina Carlota, de quien siempre se ha dicho que era mulata por ser descendiente de Madragana. Pese a que esto es desmentido por distintos historiadores, y ya que ni Madragana ni su familia eran de origen africano, ni ningún otro descendiente suyo llegaron a poseer rasgos africanos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Madragana. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras amantes reales que acabaron mezclando su sangre con la nobleza y la realeza europea. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Andrea Cornejo Cruz. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!